Y ES MOMENTO DE PELEAR En el capítulo anterior de Asho no se toman los survival Ay, vale, que es donde están los zombies Wey, no, 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 no Te wey, entraste de putas, eh ¿Para dónde abre esta madre? Para ahí, para enfrente, wey, ahora A pentejos de puta Esperen, esto quedaría bueno con una música como esta Oh, wey, me pego Hey, no move, motherfuckers No move, bitch A verga Si me buscas, me encuentras No vivo en la tienda Ni espero a que vengas No me hagas No me hagas Pero me va a matar Wey, hago un hit Pinche saco un pendejo, wey Pinche saco un pendejo, wey Que, 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 que Ya me hagas matar Me hagas matar a mi, wey Ay, 36% de vida Dale, youper Ah, wey Dale, dale, dale Te pendejo Te pendejo, cabrón Es que se mueve demasiado Ahí va otro hit Te pendejo Ahí están ahora, tío Oh Ah, ah, ah Jeje Muere Ta Muere Hay un crack para esto Ya la vi, ya la vi Ya la vi, ya la vi Ahí va porque él lo tiene de espaldas Pero matatelo chaval O si mueres, resisten 2 escopetazos El mal Pero hay otro Hay otro ¿Me mataste? Un hit, dos hits Ya no tenia balas Cubran entradas ¿Quieres me de kit? No, no, no me pego Si los matamos Cubran entradas Más allá había más gente Si ya Corran Corran Mejor ya voy a aparecer por la base, no puedo hacer nada Aquí esta el otro compa, así que mejor corran ¿Me estas looteando? Mate a uno wey Hele la hostia bro Hostia bro, la hostia, yo haré hostia Ey no move bitch, no move ¿Qué? ¿Hay uno? Es su compa Que todo Está todo laggeado, ah se laggea a propósito el pendejo Vamonos wey A ver Esto es lo más estúpido que puedas hacer Osea te laggeas para que no te maten También aquí en otro kill lo hacen Y hay varios, también otros pendejitos de No quiero decir nombres Que se la pasan haciendo cuando le disparan cabrones No hagan eso, neta wey Si te van a matar es por un pinche manquito que eres wey Chile cabrón Perro perro Digo ese me Este tipo esta loco Un paxtap Oh, quiero hacer este pollo Oh Oh Que chile en la avenida Ya te subiste It was at this moment Jackson knew He fucked up Tu, tu suscríbete Como, como, como iba la rona Jajajaja Jajajaja Jajajaja